Bueno, yo creo que hay que hacer dos cosas. En primer lugar hay que seguirle reclamando al gobierno que tiene que financiar las instituciones que pertenecen al aparato estatal general, porque nosotros no queremos ser una universidad privada, nosotros queremos seguir siendo una universidad pública. El gobierno está en la obligación constitucional y legal de aportar los recursos. Hay que negociar con el gobierno nuevas condiciones de interacción para que eso sea posible, pero eso podría no ocurrir. La universidad debe también, por su parte, desarrollar todas las capacidades necesarias para tener acceso a nuevas fuentes de financiamiento. La educación superior es cara, hacen falta recursos en cantidades importantes. Es probable que la universidad, por muy hábil que se muestre en la obtención de recursos obtenidos a través de su propio esfuerzo, no los obtenga en tales cantidades que le permitan cubrir, reemplazar el presupuesto. Eso no va a ocurrir, el presupuesto va a seguir siendo necesario, por eso sostengo que la universidad debe seguirle reclamando firme y enérgicamente al gobierno la provisión de esos recursos y recordándole su obligación de hacerlo. Pero la universidad, es verdad también que la universidad dependió del presupuesto fiscal durante mucho tiempo y nunca se planteó el desarrollo de esas competencias y de esas destrezas que ahora son necesarias para convertirla en una institución productiva y además para saber cómo hay que desenvolverse para tener acceso al dinero que está fuera de la universidad. Bueno, ¿qué es lo que la universidad puede ofrecer de interés para el mundo extrauniversitario, para los sectores productivos, tanto públicos como privados, aquí en Venezuela, por ejemplo? Lo que la universidad produce, conocimiento. La universidad es la institución con mayor densidad de talento intelectual y técnico instalado por metro cuadrado. Esa es una buena definición de lo que es la universidad. No hay ninguna institución comparable a la universidad en eso. Bueno, que la universidad desarrolle relaciones, intercambios, negocia en el sentido más constructivo, digamos, del término, relaciones de beneficio recíproco con los sectores de la sociedad organizada, los sectores productivos fundamentalmente, para que la universidad pueda poner su conocimiento, el conocimiento que produce, y las derivaciones tecnológicas de ese conocimiento al servicio pagado, por supuesto, de los sectores productivos, de las empresas del Estado. Esa es una forma de entendimiento con el gobierno también, que no lesiona a la universidad, sino que la promueve. Y además la universidad tiene que desarrollar una campaña sostenida, no episodica, sino sostenida, que dependa de una política de obtención de recursos afuera, donde hay fuentes de financiamiento para la educación superior, en la UNESCO, por ejemplo, y en organismos internacionales de ese tipo, y también en la cooperación internacional. Hay países que tienen oficinas de cooperación con el exterior, y allí hay recursos cuantiosos. Pero ¿cómo se hace eso? La universidad no se toca una puerta, la abren y reciben al peticionario con los brazos abiertos. Además son recursos competidos. Competitividad. Muy competidos. Entonces la universidad tiene que desarrollar esas habilidades. Nosotros tenemos una oficina en la universidad que se llama DICORI, Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales. Está visto que esa oficina no es suficiente para la gran tarea de obtención de recursos que la universidad tiene que emprender. Esa oficina o desaparece o se redimensiona o entra a formar parte de un nuevo dispositivo institucional cuya función primordial sea obtener recursos para que la universidad funcione. De paso, esos recursos, como los salarios son tan bajos, esos recursos pudieran aplicarse al menos parcialmente, pudieran tener efecto salarial, pudieran contribuir a que los miembros de la comunidad universitaria que están más directamente involucrados, más activamente comprometidos con ese esfuerzo de aprovisionamiento de recursos para la universidad, bueno, recibirán el estímulo que significa ese compromiso. Buena idea. Esa es una idea que tenemos. Y luego fomentar toda clase de iniciativas de estilo emprendimiento y otras en el interior mismo de la institución con profesores, con estudiantes, con trabajadores universitarios, con empleados que puedan traducirse en pequeñas empresas capaces de generar riqueza, aunque sea a una escala modesta, parte de la cual debe beneficiar en forma directa a sus impulsores. Para eso hay que cambiar un aparato normativo universitario que es muy rígido, muy estricto y que no favorece el que el promotor de la iniciativa se beneficie en la medida, se beneficie materialmente, hay que decirlo, beneficio material. Platica. 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 Usted contribuye a producir, usted debe recibir. Nada más. Debe recibir. Hay que cambiar parte de la reglamentación interna. Y otra cosa muy importante que está asociada a eso, si la universidad va a producir, lo mismo que hay que hacer con el presupuesto, justificarlo para exigirlo, estas son las necesidades, se necesita tanto, y luego hemos administrado estos recursos de esta manera, constátense que la ejecución presupuestaria fue púlcara. También a este otro respecto hay que hacer eso que llaman rendición de cuentas. La rendición de cuentas debería ser un hábito ordinario, no debería constituir una especie de dificultad. La rendición de cuentas, no, aquí entra tanto, se utiliza para esto y queda tanto. Eso es muy fácil, tú haces una página y ahí pones dónde gastaste y estoy listo. Eso es así. Le informa ya, eso no es una cosa concha, lo oculta. No, y no tiene por qué ser secreto tampoco, que él ha dicho que esos recursos tienen carácter confidencial. Víctor, fíjate, hay un tema, que es el tema de fondo, que es la educación universitaria. Bueno, con la pandemia cambió la cosa porque se desarrolló el streaming. El streaming es ahorita el mercado más grande de la historia de la humanidad. Por cierto, la India pasó a China ahora, el país más poblado. 8 millones y medio de habitantes y 4, 8 mil millones, 4 mil están en streaming. Es un mercado enorme. Y mucha gente acudió, universidades de prestigio, a cursos, a carreras, cantidad de ofertas por streaming. Y el streaming permite el desarrollo también de nuevas tecnologías de enseñanza, de cómo puede ser interactiva, etc. Lo cierto es que, aquí lo dijo una vez Ricardo Cusano, en Venezuela creció la oferta de empleo para la globalización, para aplicaciones.